Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 2 del volumen 17 o también conocido como el 6 del segundo año de Classroom of the Elite. Pero antes de comenzar tengo que comentarles algo y es que a pesar de que ya hice un short acerca de esto, vi que varios de ustedes me estaban preguntando en diversos videos en donde leer este volumen, por lo que les digo que la traducción que yo leí y personalmente recomiendo es la de la página Classroom of Anime, la cual les dejaré el link para que vayan a verla tanto en la descripción como en el comentario fijado. Y les agradecería muchísimo si todos los que se descargaron este volumen por su traducción van tras a ver el video a comentarles palabras bonitas y de apoyo por su gran trabajo, mencionándoles que van de mi parte. Pero como ya estoy hablando demasiado, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. Y es que el capítulo comienza con Hirata siguiendo a Kiyotaka cuando este se retiraba de la clase, para poder pedirle hablar más tarde. Ayanokouye acepta y le dice de reunirse a las 7.30 en su habitación, junto con Karuizawa que debía estar por petición de Hirata, debido a la red de información que ella posee sobre las chicas. Un poco más tarde de eso, a las 5 y media de la tarde, Kiyotaka se encontraba en su habitación y recibió un mensaje de Kei para juntarse un momento. Cuando este le respondió, aceptando que cocinaría algo para que ambos pudieran comer juntos en su habitación, ella llama a la puerta ya que ya estaba yendo cuando le había enviado el mensaje. Tras eso, ambos se ponen a hablar un momento de diversos temas, como la reputación de ambos y sus cambios en el último tiempo. Desde el hecho de que muchas chicas se sorprendieron porque Karuizawa cambió a Hirata por Kiyotaka, hasta que la reputación de nuestro prota aumentó bastante en el último tiempo. Cuando Yanokouji se dirigió a cocinar, Kei fue detrás, primero solo lo observaba y luego lo abrazó, pero Kiyotaka simplemente encontraba esto incómodo, ya que no podía cocinar eficientemente, por lo que la joven al final se apartó. Mientras tanto, también hablaron de otro tema, que era la pelea de Shinohara con las demás chicas de la clase, debido a lo que estas habían dicho de ella a sus espaldas. Y tras eso, cambiaron nuevamente de tema de conversación a la expulsión de Sakura y si Kiyotaka hubiera hecho lo mismo con Kei si se encontraba en esa situación. Ayanokouji da muchas respuestas racionales a esta pregunta, pero al final la única respuesta que Karuizawa quería escuchar es que la salvaría de cualquier modo. Cuando cierran ese tema, Kei pasa a preguntarle al protagonista si es que acaso la decisión de Horikita de quedarse con Kushida era la correcta, y este le explica qué es lo que sucedió con una metáfora que personalmente me gustó mucho, y la explicaré a fondo en otro video. Cuando terminan de comer, Kiyotaka intenta ir a lavar los platos, pero su novia no quiere dejarlo, ya que entonces no podrán estar más juntos, debido a que se haría las 7 horas. Y media y llegaría Hirata, por esa lógica nuestro prota cedió y se acercó a ella, hasta que finalmente comenzaron a besarse y abrazarse repetidamente, que era lo que Karuizawa quería desde el principio. Y todos sabemos cómo hubiera terminado esto, si no fuera porque entonces sonó el timbre de la habitación. Obviamente la persona que acababa de llegar era Hirata, y estaba ahí para hablar sobre la pelea de las chicas, pero Kiyotaka le deja en claro que primero no debería hablar con él, que para algo tiene una líder de clase, y esta se llama Horikita Suzune. Al final, cerca de las... de las Kiyotaka? Bueno, cerca de una hora que no recuerdo, ya que en el guión dice cerca de las Kiyotaka. Kiyotaka le pide a ambos que se marchen, pero Hirata le habla un momento más a solas, luego de que Kei se va del lugar, y le menciona que hablará entonces primero con Horikita, pero quiere saber si Kiyotaka tiene una posible solución en mente, a lo que nuestro protagonista responde que no es así, al menos para Hasebe y Kushida. Pero le menciona a Hirata que con Wang sí hay dos métodos, uno que llevará tiempo, y el otro que es el brusco, el cual consiste en que Hirata acepte los sentimientos de Mii-chan y los corresponda. Pero Yousuke sabía que no podía hacer eso, ya que no era lo que sentía realmente, y a la larga eso solo podría lastimar más a su compañera. Al final, ambos hablan durante un momento acerca de la expulsión de Sakura y sus decisiones, hasta que se despiden con Hirata sintiéndose mejor y con una voluntad más fuerte, pero a la vez muy posiblemente con nuevas cargas emocionales. Al día siguiente, el aula seguía con tres asientos vacíos, pero lo que nos importa aún no es eso, sino la conversación que tendrán Sudou y Ayano Kouji en el baño, ya que el primero llamó a nuestro protagonista aparentemente en busca de consejos, pero esto se vio interrumpido debido a que Onodera le habló a Ken cuando lo vio en el pasillo, y aunque al principio no se veía cómoda hablando frente a Kiyotaka, debido a la insistencia de Sudou de que hablase ahí mismo, ella le mencionó lo que quería, que se trataba por supuesto de ser pareja en algunas competiciones del festival deportivo. Y para no hacer demasiado largo esto, les digo que Sudou al final aceptó, y continuó al baño a tener su conversación con nuestro prota, en la que él le pidió consejos para ayudar a Aiki y Shinohara con su relación, ya que aparentemente, debido a lo sucedido con lo que dijo Kushida, estaban en problemas, pero con la pequeña guía de Kiyotaka, quien logra comprender que lo mejor para eso sería que hablen mediante un intermediario como Hirata, por lo que irá a pedirle ayuda a pesar de no tener una relación del todo buena con él, con tal de que su amigo esté bien. Y para ir finalizando el capítulo, vemos que más tarde Kiyotaka y Hirata fueron al gimnasio, y vieron como varias personas de las otras clases se estaban preparando para el festival deportivo, y las pruebas que ya se conocían, debido a que había algunas que recién se revelarían el día del festival. Los que más entrenaban eran principalmente los de la clase A, que no tenían a prácticamente nadie que resalte en habilidad física, a diferencia de las clases de Ichinose o Shiuen, que sí tenían algunas personas capaces como Shibata o Albert e Isshisaki, por lo cual querían seguir un plan muy detallado para tener mayores oportunidades de victoria. Mientras que caminaban por el lugar, Hirata y Kiyotaka hablan durante un momento, en donde el primero le cuenta al prota que su dúo le pidió ayuda relacionada a lo de Shinohara, y se pregunta si es acaso idea de Ayanokouji, pero este último le dice que no es así, y que está bien que ellos se hagan cargo de eso, mientras que él intentará ayudar a Mii-chan a que regrese a clases. Y hasta acá el resumen completo del capítulo número 2, sinceramente es un capítulo que se siente bastante transición, y lo más destacable del mismo, al menos según mi punto de vista, es cuando Kiyotaka les remarca a Kei y a Hirata, que primero deberían de hablar los problemas de la clase con la líder de la clase, y no con él, tratando de lograr que colaboren y se tengan más confianza entre ellos, en lugar de depender de Kiyotaka. Aunque ya saben que lo que acá importa es su opinión, ustedes que creen que es lo más interesante de este capítulo, ya saben que me encanta ver sus respuestas en los comentarios, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado este resumen completo del capítulo número 2, del volumen 6 del segundo año de Joukoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra, si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, serán tan dependientes de alguien como su clase de Kiyotaka, así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme que les pareció el video, y de que quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está pareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!